Muy buenas, bienvenidos al canal, en el vídeo de hoy os traigo contenido para estos juegos Black Desert Mobile Vamos a darle aquí a reclamar, pone que finaliza en 19 días, así que tenemos 19 días a partir de hoy Me está sonando la alarma del móvil Tenemos 19 días a partir de hoy para poder canjear este código antes de que caduque Se llama Cofres de Runas y Reliquias Le damos aquí, le damos a hacer contenido en el juego y aquí nos dan el código Para canjearlo nos dice, inicia Black Desert Mobile y toca en el icono de regalo Abre el menú de opciones usando el botón indicado en la esquina superior derecha, icono de tres líneas Toca el botón configuración ubicado en la esquina inferior derecha, encuentra el botón canjear cupón Y tócalo, ingresa el código de tu cupón y toca canjear cupón Eso si estáis en Android, si estáis en iOS pone visita la página para canjear cupones Vamos a abrirla, es esta página de aquí de Black Desert Mobile Vale, y nos dice Visita la página esta del sitio web oficial de Black Desert Mobile para iOS Selecciona la región en la que estás jugando Ingresa tu apellido en el juego y selecciona tu región Ingresa el código de tu cupón y haz clic en canjear cupón Los regalos enviarán al instante a tu buzón en el juego Nota, cada apellido en el juego puede canjear solo un código de cupón por paquete Y las recompensas no pueden reclamarse una vez que caducan Vale, vamos a echar para atrás para ver que es lo que nos va a traer Es el cofre este, pone que es un cofre de runas y reliquias Y nada, el código es bastante largo, lo tenemos aquí al completo Vale, es este código que tenemos aquí Y como digo siempre, es un código de un solo uso Así que la primera persona que lo canje Vale, que entre las instrucciones y meta el código Va a ser la que se pueda quedar con este contenido para su juego Como digo siempre, esa persona que se quede con el contenido Estaría muy agradecido de que pusiera un comentario en la caja de comentarios Dándolas gracias o agradeciendo haberse podido quedar con este contenido para su juego Así los demás usuarios que entren al vídeo y quieran canjear el código A la vez que lo intentan puedan ver en la caja de comentarios Si alguien ha canjeado ya el código con anterioridad Así que nada, dicho esto, vamos a echar para atrás Y os voy a dejar por aquí nuestro código de creador Por si realizáis alguna compra dentro de la tienda Epic Game Store Que os vaya a costar dinero Os estaría muy agradecido que me apoyaréis con este código Que os estoy dejando aquí en pantalla También si jugáis al juego Fortnite Y vais a realizar alguna compra dentro del juego que cueste pavos Ya sea el pase de batalla, una skin, algún gesto Cualquier cosa que cueste pavos dentro de la tienda de Fortnite Os estaría muy agradecido de que me apoyaréis con este código que os he dejado aquí Así que nada, dicho esto Si te ha gustado el vídeo y la información Ya sabes, suscríbete, dale a like y comparte Para ayudarme a crecer Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós